Hola, hoy vamos a hablar de musicoterapia infantil. Cuando hablamos de musicoterapia parece que estamos haciendo referencia a nuevas metodologías educativas o a terapias alternativas, cuando en definitiva estamos tratando de recuperar algo esencial y con natural a la especie humana. Somos seres musicales. La música forma parte consustancial de nuestra existencia. Desde antes de nacer los sonidos nos acompañan con sus cualidades musicales de ritmo, de melodía, armonía. Podríamos llegar a afirmar de alguna manera que no existen en la práctica los sordos musicales, esas personas que dicen yo es que no valgo para la música. Todos somos capaces de distinguir cuando hablamos por teléfono si quien ha llamado es nuestra madre o nuestra suegra y la diferencia es importante. Y eso es porque somos capaces de distinguir esa musiquita que tiene la voz, lo que se llama el timbre. El ritmo es otro componente fundamental de la música. Si nos damos cuenta estamos rodeados de ritmo por todas partes, empezando por el ritmo de nuestro corazón hasta el ritmo de nuestros pasos cuando caminamos. El comienzo de nuestro aprendizaje como niños se hace de manera privilegiada a través de la música. Aprendemos los números cantando, aprendemos los colores cantando, aprendemos las formas cantando, aprendemos las letras con canciones. Cuando hablamos a un bebé, cambiamos la entonación haciéndola más melódica y gesticulando para llamar su atención. Y remarcamos la sonoridad de las palabras cuando estamos enseñando a leer a los niños. Somos musicales. Aunque en algún momento, por error, decidimos que los niños ya son maduros y que ya no se debe aprender más cantando. ¿Por qué? Si estaba funcionando bien. Hemos sacado la música del equilibrio natural de nuestra vida y la hemos relegado muchas veces a una función puramente lúdica o festiva. No olvidamos que en la historia siempre se utilizó la música en los rituales de sanación, especialmente cuando la sanación estaba más vinculada a una dimensión espiritual. La medicina moderna se ha centrado en la parte química del asunto y lo resuelve todo a base de medicamentos. Pero la mejora en las condiciones del individuo no se centra exclusivamente en lo que pueden hacer los medicamentos. Es necesario también que esté bien el ánimo, las emociones, el espíritu y eso puede ayudarnos mucho la música como complemento de otras cosas. Por ello, hablamos de musicoterapia cuando hablamos de utilizar la música como elemento fundamental en provocar una mejora en la persona que tiene alguna problemática. Si no forma parte de una terapia concreta, hablaríamos simplemente de educación musical. ¿En qué puede ayudarnos la música como terapia especialmente si tratamos con niños? Hay dos efectos muy fáciles de distinguir que enseguida lo reconocerán, la excitación y la relajación. Hay músicas que nos excitan y hay otras que nos calman. Las músicas excitantes nos imprimen ritmo, nos provocan emociones motivadoras, nos ayudan al movimiento, nos producen alegría. Las músicas relajantes nos tranquilizan, nos ayudan a meditar, a bajar los biorritmos. Si lo piensan bien, todos nosotros nos automedicamos de alguna manera con la música, dependiendo del momento del día en el que estemos. Si uno necesita ponerse las pilas por la mañana para hacer una labor y no se encuentra demasiado despierto, lo que necesita es poner una música más activa. Y si lo que necesita es pensar sobre un proyecto, tener ideas nuevas, uno busca una música un tanto más relajante. Además de estos dos beneficios evidentes que tiene de relajación y excitación, la música contribuye además a desarrollar la coordinación motriz con el movimiento de asociación, de disociación, de equilibrio. Es decir, la música impulsa el movimiento de danza, nos hace movernos y entonces ayuda a la motricidad. Nos ayuda también a desarrollar la discriminación auditiva, es decir, nos enseña a reconocer sonidos, a recordarlos y a ser capaces de reproducirlos. La música nos ayuda a reconocer los sonidos. Nos ayuda también a adquirir destrezas y medios de expresión corporales, instrumentales, gráficos, melódicos. Nos ayuda a desarrollar la locución y la expresión oral mediante la articulación de la voz, el control de la misma voz, el canto y también a controlar la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la afonación y en el canto. Sin duda otro beneficio que tiene es que nos ayuda a liberar energía reprimida. Todos hemos puesto alguna vez música para desfogarnos y hacernos sentir un poquito mejor y decir, bueno, ya estamos más tranquilos. Y también tiene la parte de sensibilización. Nos puede afectiva y emocionalmente poner en la emoción que necesitamos estar para sentirnos como queremos sentirnos. Aplicar esto en niños a modo de terapia no es difícil, siempre que sea complementario de otro tipo de terapias en función de las necesidades del niño. Pero de una manera general es fácil ver que si un niño tiene problemas de psicomotricidad, el ritmo de la música puede ayudarle a la coordinación de los movimientos. La danza es impulsada por la música y del mismo modo nuestro cuerpo, que tiende a permanecer inerte, siente la necesidad de moverse al escuchar según qué música. Eso se aplica igual a un niño con dificultades de movilidad. Igualmente, las dificultades en el habla pueden mejorar con ayuda de la música, que es la que nos hace cantar. Es más fácil para nosotros recordar algo si tiene melodía. El aprendizaje a través de la música es siempre más fácil y ameno. Y sobre todo lo que hemos dicho sobre los estados de ánimo que provocan los diferentes tipos de música, pueden ayudar, excitar o relajar al niño según convenga en cada ocasión. Es bueno insistir en que la música puede ser terapéutica, lo cual no significa que sea medicinal en el sentido estricto de la palabra. Es decir, la música no cura. No cura enfermedades, a nadie se le va a curar un resfriado por escuchar música, pero ayuda en las terapias para la mejora. ¡Gracias!